Muy buenas tardes, soy Traction Ser, bienvenidos a un nuevo capítulo. No sé qué pasa un poco con la luz, soy un gusiluzo ahora mismo, pero bueno. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Tour de Tania. Ya solo nos queda media península, quizá un poco menos, que se dice rápido. Me gustaría conquistar a estos tíos, ya digo, pero bueno, ahora mismo tenemos como siempre al comienzo de cada capítulo una amenaza de guerra civil que vamos a intentar evitar. De hecho, sí. Esta tendría que morirse, tío. Vamos a intentar apurar, porque esta tiene una salud muy malo. Y de hecho acaba de salir un nuevo hotfix, chicos. Mala salud este hombre también. Y este está agonizante, por Dios. Apuramos. Pero no voy a apurar... Vamos a apurar un poco el tiempo, en plan a ver si con suerte palman. Y ya está, tío. ¿Puedo completar la misión de pan y circo? Claro, o sea que habíamos cogido cositas, tío. Segeda, estatus de ciudad y dos oficinas de impuestos. Bien, te lo puedo conceder. Te lo puedo conceder, sin ningún problema. Admirando el estandarte. Deja que une a les convence a lo contrario, ¿no? O sea, supongo que es mejor opción. ¿Y qué más cosas tenemos que hacer? Minas de basconia, que es básicamente meter minas por aquí, que nos falta una. Eh... Aquí no. Aquí no. Y aquí sí. Una mina. Vale. Eh... Ciudad de Segeda. Que esto entiendo que se hace la ciudad. Segeda ciudad. Sí, pues nada. Vamos a esperar. Vale. Y... Y eso. Vamos a recuperar un poquito el manpower, que lo tenemos bajito. Vale. Como veis, ya no hay guerra civil. Nice. Eh... Y no sé, podemos intentar hacer algún edificio más mientras tanto. Rollo... Eh... A ver, minas. Si podemos meter más, casi estaría bien, ¿no? Son caras, eh, tío. Son bastante caras, pero mirad. Aquí hacemos unas cuantas. Digo, para hacer algún edificio mientras tanto, ¿sabéis? Eh... Estos están regenerando, intuyo. Espero que estén aquí bien de alimento y esas cosas. Está subiendo la estabilidad. Vale, y tendríamos que poder atacar a estos. Claro, que con estos acabamos de pelear, ¿no? Tenemos tregua. Vale, lo importante en este capítulo es comernos a esta gente, chicos. Eh... Vale, vamos a pillar esto. Lo importante en este capítulo es comernos lo que es la zona de Cataluña. Porque... Lo necesitamos, básicamente. En plan, no quiero que entre Roma. Nos la liaría bastante pardo. Y ya nos permitiría ir tranquilamente a comernos toda la parte más occidental, ¿no? Que también está bien. No quiero ganar corrupción, tío. Tío de corrupción. 20 de corrupción. Pillo esto porque es la que menos corrupción nos da, ¿vale? Bueno... Muestro es la bien de corrupción igualmente. Pillo esto que al menos nos da dinero, ¿sabéis? Un nuevo canciller. Este mismo. Exigen ya muchos puestos, tío. Cada familia. ¡Qué capullos! Y podríamos aumentar también el ejército de la legión. Pero si hacemos eso, sacamos menos levas. Y es un problema sacar menos levas porque como se vuelve a desleal, la general a la que controla la legión es tremendariado, me explico. Vale, Segeda es ciudad. Y aquí habría que meter oficinas de impuestos, ¿no? Bueno... Aquí. Había que meter dos oficinas de impuestos. Completamos la ciudad de Segeda. No nos da nada esta misión, creo. A ciudadano y una persona libre, ¿está bien? Y hay que fortalecerla haciendo dos ciudades de impuestos, tío. Un poco raro de eso, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a hacer esto. Y así mientras, pues como digo, se recupera la ciudad. Y esto, ¿cuándo lo tendremos? Es que sacamos poquito manpower, en verdad. Hacemos edificios de manpower. Ya sé que estoy mirando los tribales, ¿eh? Pero mire, unos cuarteles, tío. Podrían estar bien. Todo esto es de nuestra cultura y religión. Pues poca broma con meter cuarteles, ¿eh? Porque en realidad, como son campos de entrenamiento, tampoco tenemos tanto hueco. Aunque son más baratos, ¿no? Es que para esto, en las ciudades metemos otros edificios, ¿no? Que nos den cositas mejores. Entonces, casi prefiero eso, reclutar con los cuarteles, ¿no? Casi prefiero hacer eso. Ya veo a alguien en los comentarios diciendo, no, Trax, ¿qué haces? Pero bueno, ahora les aumentamos un poquito el manpower que generamos, que es importante. Vale, tenemos ya la misión de las minas de Baskonia, que nos da más producción de esclavos. Nice. Graner de Tarraconensis. Celsa debe ser ciudad y tener dos graneros. Pues venga, vamos a darle de status de ciudad. Y le meteremos dos graneros cuando podamos. Y aquí habrá que hacer edificios, ¿no? Sin más. Prefiero que sean más tirando a mercado, tío. En plan, prefiero que de pasta a ejército. Aunque velocidad de asimilación de la población, ¿eh? Bueno, nos lo va a dar eso igualmente, está bien. Vale, esta misión tiene pinta que la vamos a poder completar más o menos rápido. Y aquí hay que hacer importaciones. Bastantes, además, me temo. Bueno, si no podemos hacer esta misión, ya veremos. Haremos otra cosa o lo que sea. Ey, no ha aumentado mucho el manpower que generamos, tío. No, ya hemos hecho bastantes cuarteles, tío. Y apenas se está anotando. ¿Cómo vamos de levas? Dios, llevo toda la partida intentando convertir las levas y poniendo en mi parte para que esto funcione, tío. De esta manera. Y no hay mucha forma, la verdad. A ver, de religión estamos bien. Ahora la cuestión es la cultura, ¿no? Pero mira, aquí, por ejemplo, ¿por qué no se convierten? Si al final yo creo que lo mejor va a ser integrar, tío. El experimento este a mí al menos no me está terminando de convencer, chicos, si queréis que os diga. Debería funcionar, pero no funciona. En plan, deberíamos... Debería haberse convertido ya buena parte del país. Debería haberse convertido buena parte del país y debería estar asimilándose ya bastante bestia, tío. Bajo mi juicio, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. Vale, fortalecemos Segeda. Esto nos da lealtad y atracción de migración. Ya tendremos que hacer edificios, ¿no? Prefiero ahora mismo, la verdad, que tenga más huecos de ciudad. ¿No? Segeda, Segeda, Segeda... Aquí. Y aquí le teníamos que meter... Campo de entrenamiento y mercado. Metemos campo de entrenamiento y mercado. Y hacemos ciudad militar. Vamos a quitar el fuerte. Campo de entrenamiento y un mercadito. A ver en cuanto podamos. Tengo un hueco más. Igual podríamos hacer un... Una fortaleza. Pero no me convence mucho, la verdad. Vamos a meter, si no, una biblioteca. Vamos a crear población de aquí. Sí, son druídicos, tío. Vamos a meter una biblioteca. Yo creo que encaja bien. Establecer una burocracia local. Metemos ciudadanos. Es como una opción mala, malarda, o una opción decente. Es como, tío, pues, creo que está claro. Vale, está Celsa. Y a Celsa había que meterle... Dos graneros. Vale, ¿por qué no puedo? Esta es leal a la provincia. Fuck. Vale, si pongo Ana Turena, sube la lealtad. Putos... ¿Cómo decirlo, tío? Los gobernantes a veces... De hecho, hay bastante deslealtad de provincias en general, tío. Esta, por ejemplo... Flipas, está bajando a toda leche. Y suben, ¿eh? Si cambiamos al gobernante, tío. Está igual. Que esto influirá también, intuyo. O sea... Quieras que no. 33 de lealtad. Dios. Vale, uno inventó nuestros avances cívicos. ¿Y dónde nos podemos meter? Use en horario, menos coste de promulgar leyes. Aquí podríamos sacar impuestos. Aquí un 10% de impuestos nacionales. Y cuatro espacios de construcción en nuestra capital. Vamos a pillar eso bastante fuerte, ¿eh? Vale, ciudad militar lo podemos hacer. Más ejército local. Y esto tenemos que completar primero, pues, estas cositas, ¿no? Sobre todo, expandir la fuerza laboral minera. Esto hay que verlo, ¿no? Y Luverdis tiene que ser la capital. Que es esta de aquí. Y no puedo, porque no tenemos lealtad suficiente en la provincia. Vale, y después creo que hay que hacer ciertas rutas de importación. Así que voy a meter alguna inversión, porque creo que las vamos a tener que utilizar. Y mientras eso, que Celsa se vuelva leal, ¿sabéis? Vale, no invento. Pillamos las liturgias. Cuatro espacios de construcción en la capital, ¿de verdad? Vale, ¿aquí qué nos queda de pillar interesante? Se permite seleccionar el efecto gran maravilla educación gubernamental. Que estará bien seguro, ¿sabéis? Valor de exportación. Eficiencia de investigación. Y menos coste de cambio en la política diplomática, tío. Está muy bien. Vamos a completar esto. Nos va a dar cositas de investigación. Que bueno, sin más, ¿no? Pero está bien. Joder, cuatro huecos de construcción aquí. ¡Qué barbaridad! Vale, pues a ver qué metemos. Spameamos mercados a muerte. Yo voy a meter dos bibliotecas. Creo. Y dos mercados. Creo que es lo suyo. Sí, porque las bibliotecas nos van a dar un montón de puntos de investigación. Y yo creo que es lo suyo. Gobernante soltero. A ver quiénes son desleales. Los Kulkida. Eh, 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 eh. Aquí hay un Kulkida. Hacemos que gane lealtad. Y se vuelve leal el otro pavo. Me encanta. Que las cosas salgan bien. Vale, la lealtad de las provincias en principio está creciendo, tío. Which is pretty nice. ¿Qué tal vamos de esto? Tendríamos que tener bastantes. Aquí pillaremos uno. Aquí tenemos otro. Sí. Vale, pues esto habría que subirlo a ciudad también. Que así podemos meter... O sea... Que con eso podemos mejorar nuestro... ¿Cómo decirlo? Nuestro... Esto comercial. O sea, nuestra... Nuestras deidades y tal. Produce... Vasconia produce o importa aceitunas. Vasconia produce o importa aceitunas. Han de ser aceitunas. Que no las ve. Hemos de decir... Olivos. Son los olivos, ¿no? Entiendo. What the fuck. Entiendo que son los olivos. Porque tienen dos nombres distintos. A ver... Sí. Sí, 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 sí. Vale. Y Lubertis ha de ser ciudad. Y ha de ser la capital. Vamos a convertirlo en ciudad. Y en capital... Que nos falta. A que sea más leal la provincia. Está bien. Este evento ahora mismo me pilló un poco... En traspiés. Y el granero... Nos falta hacer dos graneras aquí, ¿no? Sí. Vale, pues ahora lo usaremos. Necesitamos perras. Necesitamos... Dinérico. Igual bajo algún mantenimiento o algo, ¿no? Plan, vamos a bajar los salarios. Ya que necesitamos ahora mismo ganar pasta a lo bruto. Y aquí es que se desleal la provincia, ¿no? ¿Cuándo podremos hacer? 35, 40, algo así. Joder, esta cadena de eventos es muy mala, tío. La de la conspiración. Espero que en la siguiente actualización de Imperator Rome metan... Espero que en la siguiente actualización de Imperator Rome se centre en meter eventos en general, tío. Plan, que haya novedades, ¿sabéis? Vamos a gastar aquí influencia política sin ningún problema. Vale, nuevo augurio. Seguimos con la velocidad de conversión de la población. Al menos de momento hay que insistir, tío. Entonces, esto lo tenemos. Esto lo estamos mejorando. Este no lo tenemos. Y ese tampoco lo tenemos. Vale, hay que hacerse con ellos, tío. Hay que hacerse con ellos 100%. Además, son de otra religión, creo. 3 de estabilidad. Vamos a pillar esto. Que parece que sale bien. Aquí voy a pillar al mejor, tío. Me da igual que una familia sea desleal. Al menos ahora mismo. Puedo construir aquí ya, todavía no. Y aquí... Tampoco puedo todavía. Ha de ser de 50 la lealtad, vale. Bueno, está subiendo. Así que de momento estoy tranquilo. Al menos de momento. Noto real. Esta familia va a estar descontenta, tío. Pero es que yo qué sé. Si no son buenos sus personajes, ¿qué le voy a hacer? Mira, más aumento de civilización en el país. Polimatia. ¿Qué rasgo es este? Existen pocos temas sobre los que aún ya no pueda explayarse. O sea, que es muy bueno hablando de distintos temas, ¿no? Ok. O al menos es como curiosa por el mundo y este tipo de cosas. Vale. Pedagogía. Más capacidad de población. Me gusta un montón. Menos cosas de construir caminos. Vuestos nacionales. Menos salario de gobernadores, tío. Quiero todas las que nos quedan aquí. Por Dios. Espacios de construcción globales. Nos da planificación urbana. Lo que pasa es que esta será súper caro ponerla, ¿no? Aún así yo voy a terminar esta... Vamos a terminar todo esto primero. Menos coste construir caminos. ¿Puedo construir caminos? No tenemos calzadas romanas. ¿Y dónde está calzada romanas? Entiendo que en la parte de la... ¿Qué va? Estará por aquí, digo yo. Joder, aquí hay un millón de cosas, ¿eh? ¿Dónde está la calzada romanas? Y estar en ejército, supongo, ¿no? Pensándolo mejor. Seguramente estará por aquí. Bueno, ya lo buscaré. Es que cuando busco aquí como que no aparece. No. No aparece un tío. Pero bueno. Ya veremos qué hacemos cuando terminemos con las cívicas, tío. Pero... Molan demasiado. Vale, crece arco y ahora produce papiro. Arco que es esta de aquí. Vale. Hay que meter aquí edificios. Y tenemos... Hombres libres. Bastantes esclavos. Y son de nuestra cultura y nuestra religión. O sea que podemos meter investigación, por ejemplo. No me convence del todo. Podemos meter un par de estos. Una biblioteca, un mercado y una oficina de impuestos, ¿no? Así algo más general. Y aquí en religión deberíamos poder colocar algo más. Vale. Más crecimiento de la población local, por ejemplo. Pesecha escasa. No quiero ganar corrupción nunca. Vale. Y Lubertis ha crecido. Perfecto. Ahora le haremos edificios también. Puedo ponerle aquí la capital. Está en 46. Podemos pillarlo pronto. Vale. Perfecto. Avances marciales. Me encanta. Aquí nos ha faltado pillar esto. Menos tiempo de construcción y más impuestos nacionales. Que estaba bien también. No nos ha salido nueva ruta comercial a la capital. Qué raro eso. 17 de 17. Ah, no está mal, tío. 6 de estabilidad o impuestos nacionales del 15%. A ver, se va a notar bastante esto. Pero casi prefiero la estabilidad. No lo sé. Sí, vamos a pillar impuestos. Vamos a ganar un poco más de pasta. Que no le hace daño a nadie. Como a la lealtad, 46. Y aquí en Celsa, 33. Pero bueno, ya podemos construir. Aquí había que meter dos graneros, si no me equivoco. Si no me equivoco. No, esta es otra. Cartago nos ataca. Joder, qué pesado, tío. No nos deja tranquilos nunca. Esto era. 600 euro. Vaya. Vale, pues aquí vamos a traer importación. Tío, habría que intentar aliarse con Roma solo para ver si Cartago nos deja en paz. Fuera, coñas. Vale, vamos a poner un líder para la legión. ¿Puedo colocar aquí el mejor? Vamos a aumentar las levas. Esta sería la mejor en teoría, ¿no? Ahí está. Vale, pues... Nada. Quería un capítulo ya y de chill de construcción y tal. Pero Cartago no pensaba... No pensaba... No pensaba igual. Vale, a ver si nos desembarcan o qué demonios hacen. Porque claramente seguramente tengan más tropas que nosotros, ¿no? O sea... Lo doy bastante por sentado. Pero bueno, si les vamos petando según llegan, ¿sabéis? Puede estar muy bien. Y mientras así sube un poco la lealtad en las provincias. 50, aquí podemos cambiar la capital. No sé si debería hacerlo en mitad de una guerra. También os digo. Pero bueno. En fin, a ver qué hace Cartago, tío. Me están bloqueando. Vale, me están desembarcando por aquí. Pero es que mis tropas igual no son muy buenas, ¿eh? También os digo. Voy a pillar algún mercenario. Vamos a pillar a estos tíos, por ejemplo. Vale, de momento no voy a hacer más gastos. Siendo en cuenta que igual tenemos que tirar de más mercenarios. Nuevo mariscal importante de esto. Menos mantenimiento del ejército de los mercenarios. Perfecto. Mira, si tenemos que utilizar mercenarios. Voy a intentar que llenen todas mis tropas. Antes de ir a pelear. Termina la guerra civil de los selúcidas. Muy bien. Vale, vamos a traer metales preciosos. Más felicidad nacional de los ciudadanos. Y aquí viene otro ejército de esta gente. ¿Me puedo permitir estos dos de mercenarios? Probablemente sí. Que pillen moral. Salvadores. Nos llegan noticias sobre la primera huesta de guerreros. Recibió la mayor con declaración militar. Ya que los sobrevivientes salvados buscaron hierbas, flores y otras plantas en el campo de batalla para hacerle una corona. Recibimos corona obsidionalis. Masacre. Ha sido una masacre. Le hemos dado una auténtica paliza a los cartagineses, chavales. Y le hemos aniquilado. Vale. Aquí están más cartagineses. Vamos a ir trayendo los ejércitos hasta aquí. Molaría tener algo para abaratar el coste de los mercenarios. No sé si... Bueno. Si desbloqueamos alguna invención más, lo buscamos. A ver si esto le sube la moral o suficiente para intentar atacar aquí. Dominus escandaloso. Esto me da lealtad. Vamos a pillar esto. Vamos a esperar un mes más. Voy sin moral, eh. Pero saco un montón de tropas, tío. Deberíamos estar bien. Hemos perdido brutalmente. Igual es su legión eso, eh. Vale, no sé quién se ha muerto. El médico. Que esto está bien. No es la salud. Un poco by the face. A ver, ¿y quién es desleal, tío? ¿Quién coño es desleal? El Aura Tenum Lagida. Este de aquí. Este es importante. Vamos a dar propiedad. Que se vuelva un poco leal, ¿sabéis? ¿Eres desleal esta, tío? Le celebramos un triunfo. Sí, es que necesito que sea leal, tío. Esta tía, sí, o sí. O quien sea, ¿no? Primigenia, Corona Obsidionalis. Más recuperación de moral en tierra. Más probabilidad de aumento de la lealtad. Y él, más probabilidad mensual y más prestigio familiar mensual. Ok, ahí está. Vale, vamos a colocar a... Claro, es que esta es la que nos la he intentado liar, ¿no? Vamos a cambiar al líder. Este es un poco mejor, ¿no? Creo. El triunfante Tour de Tania. Legión Bética recibe Triunfalis. Más moral de tropas. Más probabilidad de aumento de la lealtad de la cohorte. En fin, bastante, bastante nice. Todo. Va, espero ganar estos tipos. Se ha muerto la tía. Vamos bien de pasta, de momento, tío. Eso es lo importante. Dime que le pillamos. Va loca la legión, ¿eh? Va bastante loca, chavales. Van bastante, bastante locos. Vale, me gustaría ir a sediar por aquí, pero con los mercenarios, ¿no? En plan, no quiero perder mi propio manpower. Entonces vamos a jugar estos... Vamos a posicionarlos un poco atrás, por si me hacen un desembarco o cualquier mierda. Podemos ganar pasta o estabilidad. Prefiero ganar pasta ahora mismo, por cuestiones de la guerra. Y vamos a sediar esto tranquilamente con unos mercenarios. Bueno, piratas. Pirates. Y a ver si le podemos... Yo que sé, ir avanzando algo contra Cartago. Voy a mandar uno de estos ejércitos a capturar esto. Y aquí hay un levantamiento. Vale. Cuidado con las batallas aquí. Una mala batalla. Están sin comida, tío. Técnicamente deberíamos partirles el morro. El Ocicam. El Ocicam. Vamos a esperar. A ver si les pillamos. Creo que sí. Porque están sin comida, tío. Yo creo que está bien pelear ahí. Indomable. Orisos Turenus gana resolución. Está bastante guapo eso. Y hemos ganado aquí. Vale. Y ahora se han bloqueado ellos. Y van a pelear aquí, si no me equivoco. Con mierda ejército. Perfecto. Vale. Ok. Lo importante va a ser hacer este asedio. Entonces vamos a mandar estos mercenarios aquí a hacer este asedio. No puedo llegar. Porque hay que hacer aquí un asedio. Vale. Pues vamos a centrarnos en este asedio de momento. Esto está capturado. Y nos venimos aquí. Vale. Ojo con la comida, tío. Nos la puede liar muy fuerte. Vale. Y vamos a separar la leva. No, no quiero hacer eso. Los mercenarios. Y estos que se vengan aquí. Cosecha abundante. Ganamos pasta. Vale. Aquí podemos ir a por moral de las tropas. Sinceramente creo que vamos bien. Así que me lo voy a jugar a seguir con la velocidad de conversión. Igual me arrepiento de esto, pero me lo voy a jugar con esto. Me atacan con todo. Se ha vuelto desleal esta pava. No, no. Soy yo. Ganamos, 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 ganamos. Esta batalla era probablemente la más importante. Hemos hecho 15.000 bajas. Casi 16.000. Vale. Vamos a dejar todo junto de momento. Este está viniendo, ¿no? Vale. ¿Huyen hacia el sur? ¿O van a liberar algo? Voy a seleccionar la hueste de guerreros. Vamos a intentar perseguirles. Vale, cuidado chicos. Que os follan. ¿Ganaremos? No lo sé. Igual no, ¿eh? Vale. Nuevo gobernante en Lusitania. Vamos a poner esta cárida. Pierde lealtad. Joder. Estos no han llegado a reforzar. Lástima. Lástima porque esto nos va a costar un montón de manpower nuestro. Ah, hemos perdido. Bueno, si ganamos ahí está bien. Lástima un poco por nuestra legión, pero bueno. Nada, ahora que se recupere tranquilamente. Me la he jugado un poco ahí, pero no pensé que perderíamos. De hecho, esto no sé si es una legión. Vale. Nos casamos con un... Amida estaría bastante bien. Amida estaría bastante bien porque son bastante desleales. Aquí, mira, aquí hay una Amida. Vamos a hacer que ganen lealtad. Nos ha costado bastante pasta a las arcas del estado. Diecisiete mil hombres. Estamos sin comida aquí. ¿Puedo quitarle mercenarios? A Cartago. Probablemente sí, ¿no? Hostiles. Ahí está. Vamos a sobornarlo. Compré mercenarios exitosa. Y se ha unido a nosotros. Lo que no sé muy bien es dónde. Aquí. Let's go. Vale, pues yo que sé qué hace de ir por ahí o algo. Vale, aquí deberíamos ganar. No sé muy bien qué ataque es este. Vale, obviamente bien con más gente, ¿no? Vamos a apoyar solo por si acaso, aunque deberíamos estar bien, como digo. Bien, bien, bien. Ganamos, ganamos. No exactamente bien, pero ganamos, tío. Vale, aquí ya se puede ir complicando la cosa. Dime qué termina ha sido, por favor, antes de que haya batalla. Bueno, este que se recupere aquí. Espero no perder esto, tío. Sería bastante malo. Hemos ganado. Vale. ¿Tiene algún mercenario más que le podamos quitar? En principio no. Mira, que termine este asedio ya, por el amor de Dios. Con este mercenario aquí no hacemos nada, tío. Nos perjudica más que ayuda, en cualquier caso, yo creo. Yo daría la paz ya, si podemos, tío. Es un poco avaricioso, quizá. A ver, este nos lo van a petar aquí, probablemente. Que al menos se lo hemos quitado y tal, que está bien, ¿no? Pero no tienen más mercenarios en principio. Y aquí ellos vienen a levantar esto, que tiene pinta. Vale. Con este, fuera. Fuera. Que vengan aquí a echar un cable. Estoy aquí pendiente. Mira, al final hasta hemos capturado algo. Perfecto. Con este que no esperábamos hacer nada. Lo importante es esta ciudad de aquí, porque nos permitiría pillar un catch un poco más grande de Cartago. Si no, no vamos a pillar nada. Sí creo que nos petan ahora mismo, ¿eh? Si hay batalla. Si nos atacan aquí, creo que nos petan. Creo que no pueden llegar por esta fortaleza. Venga, por favor. Si cae esto, vamos a dar la paz. No cae, ¿eh? Puñetero. Vale, nuestra legión está aquí, va volando. Perfecto. Y prosperidad. Vamos a pillar la estabilidad, ¿o qué? El impuesto nacional está guapo también. Vale. Pues voy a intentar dar la paz. Yo de verdad que no me quería expandir. Ah, podemos pillar esto, pero creo que no, ¿eh? No tengo forma decente de defenderlo. No tengo forma decente de defenderlo, así que no lo vamos a pillar. Pero esto de aquí lo podemos pillar también. Y no sé, quise intentar liberarle algo. Le liberamos aquí un país, creo. Creo, no sé. Bueno, el caso es que pillamos nosotros esto, que es lo que nos interesa. Oh, pues le hemos liberado un pedazo de país, ¿eh? Esto está bien, tío. Esto está bastante, bastante bien. Vale, quiero cargarme los mercenarios. A tomar por el culo. Y las levas que tengamos enlutadas. Fuera. Ey, no la traición militar. Vale. Hemos terminado ya con esta rama. Ahora nos tenemos que meter si o si por aquí, que nos daría influencia celda itálica. Que estará bien también, supongo, ¿no? Mira, más habilidades de asedio. Me encanta eso. Vale, mercenarios. No los puedo quitar de golpe. Vamos uno por uno. Bastante bien lo de tener pasta en este juego, ¿eh? Bastante útil. Podemos confirmar. Podríamos habernos quedado esto si lo hubiéramos asediado, ¿no? Pero bueno. Tampoco está mal. Vale. Y la legión ahí aguantando, chavales. Let's go. Vale. No podemos completar nada nuevo de momento. La misión del granero, ¿por qué no? 600 de oro. Y la expandir la fuerza laboral minera. Nos faltaba importar aceitunas, ¿no? Hay que el Urbis sea la capital de Baskonia. Que ya lo podemos hacer. Vale. Y nos falta ahora esos 600 de oro, que ya lo tenemos. Mira, ya aparecen los partos. Los partios, partos, whatever. Prefiero ganar un campo de entrenamiento en Agadir. Hacemos a la fuerza laboral minera. Y el granero en cuanto podamos. Vale. Avances cívicos. Vamos bien de tecnología, más o menos, tío. Seguramente pudiéramos ir mejor, ¿no? Pero... Pero está bien. Aquí no tenemos rutas comerciales. Tío, me gustaría ver eso. En plan... ¿Qué rutas comerciales tengo sin poner? Y colocarlas, tío. Porque me da la sensación de que tengo bastantes. Mármol puedo. Sí, vamos a traer mármol. Me da menos tiranía. Yo que sé que está bien. Y nada, y Cartago. Tres garras que nos ha atacado. Tres garras que se ha estampado, tío. O sea... Not bad, ¿no? Ya no importamos olivos. Ni piedra, ni nada, ni nada, ni nada. Vale, pues... Pues yo que sé, tío. Ah, porque hay una guerra civil en Roma. Nice. Pregunto si eso lo podemos explotar de alguna manera. Seguramente sí, ¿no? No me río mucho por los materiales caros. Pero bueno. Al menos ir comerciando con algo, ¿no? Especias. 0 de 0, 0 de 0. 0 de 1. Vamos a traer aquí comida, que siempre viene bien. 0 de 0. 0 de 1. Vamos a traer comida. Y ojalá tener más bonus de comercio, ¿eh? Porque tenemos bastantes, pero no es que tengamos una absoluta locura. Claro, el tema es que en cuanto acabe la guerra de Roma va a haber que ponerlo todo otra vez. Lo cual va a dar un poco de pereza. Pero bueno. Habrá que hacerlo. Cereal. También podría intentar no comerciar todo esto con Roma, ¿no? Sería bastante ok. Vale. A estos nos podemos atacar. Gobernante soltero. Nos podemos casar. Yo qué sé, tío. Estos que son... Es que creo que soy yo. Vale. Plan buscar cónyuge. Yo qué sé, tío. Vamos a darle. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos traer tela... Sí. De... Quiero intentar no comerciar con Roma, pero a veces es complicado. Inversión en tecnología de oratoria. Buah, están grandes los lemovices estos, tío. ¿Vale dónde está mi legión? Vamos a mandarla para el norte. Y no sé si levantar la leva. Va, aquí deberíamos esperar realmente a terminar esta misión, ¿no? Que es un momento. Explotación minera en Basconia. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así nos la quitamos. El granero, como digo, esta solo nos falta pasta. Vale, más avance religioso. Y podemos dictar una decisión de ser una monarquía teocrática, pero no lo vamos a hacer. Ingresos por comercio, valor de exportación. Vamos a pillar ambas. Mirad. Mirad qué cantidad de pasta estamos ganando ahora, chavales. El comercio, ¿eh? Qué locura cómo está el comercio en esta actualización, chicos. Yo sigo rezando porque algún día tendremos a la población integrada en nuestro país. Pero de momento no es el caso, desde luego. Granero de Tarraconensis. Ya nos falta el crecimiento de Sejeda. Que nos falta que tenga un acueducto, una corte de justicia y un granero. Acueducto, torre de justicia y granero. Y no podemos porque es desleal la puta provincia. Voy a colocar a este hombre, sube la lealtad. Vale, esa decisión no la quiero. Y nos vamos a llevar con los... ¿Quién está despreciado? Los Caridis. Nos casamos con un Caridis. Ahí está. Vale. Ojalá poder automatizar un poquito más el comercio, la verdad. Pero bueno. A ver, los gobernantes de alguna manera lo hacen, ¿no? También hay que decir eso. Vale. Se sienten despreciados, tío. Cualquier cosa. Vale, incorporación de la filosofía. Menos coste de la postura diplomática. Más felicidad de la población local. Más puntos de investigación. Y menos coste de... Más eficiencia de investigación máxima. Que creo que eso en realidad nos da un poco igual. Porque no sé qué tal estamos del límite. Estamos en el 69% y el límite creo que es 125, una cosa así. O sea, podemos llegar a 150. Para que os hagáis idea. Ahí si tenemos mucha pasta podemos hacer más escuelas de investigación y tal, ¿eh? Claramente, pero de momento... De momento no ha sido el caso. Vale, podemos atacar a estos. Estamos en deuda. Estamos en... Estamos con el dinerito mal. ¿Qué tal de población en la capital, tío? Es que molaría llegar a hacer la metrópolis. Estamos en 59. O sea, que no está muy lejos el hacer la metrópolis. Pero bueno, aún está un poco lejos. Vamos a hacer aquí velocidad de conversión. Otra vez. Y aquí vamos a pillar más valor de exportación. ¿Tengo alguna inversión gratuita? Eh, no. Pero son más baratas, eso sí. Igual tenemos que hacer en la capital o en algún sitio así. De hecho, en Segeda creo que vamos a tener que hacer. Porque no hay hueco. Si no hay demasiado hueco. Vamos a meter una de eso. De espacios de construcción. ¿Veis que no importamos hierro? Son muy cansinos. Madera no puedo traer, curiosamente. Y piedra sí. Es que es Roma. Solo vamos a confiar en que Roma Roma gana. Vale. Eh... Voy a alzar las levas. Tu, 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 tu. Estas, yo creo. Es que fíjate, no han terminado de integrarse nunca, eh. Vale, las mandamos para el norte. Es que realmente no tenemos muchísimo ejército. Realmente confiamos un poquito bastante en la... O sea, confiamos bastante fuerte en la... En los mercenarios, ¿no? Tío, ¿podemos dejar de perder rutas de importación? Por favor. O sea, al menos los gobernantes lo hicieran solos. Pero como no lo hacen los muy mongolos... ¿De qué estamos perdiendo? Lealtad. Me cago en la leche. No sé, lealtad de las provincias curaría que antes no era tan... Excesivo, tío. Ahora es como muy loco. En plan, yo creo que antes no se perdía tanta lealtad en general. Pero bueno. Vale. Tengo casus belli contra... Contra nadie. Vamos a meter un casus belli. Crear reclamo. Esta misma, que es como más cara. Y ya no importamos, madera. Es que casi estoy por dedicarme solo a la capital, ¿sabéis? Y al resto que le zurzan. Vale, vamos a hacer bibliotecas, tío. Yo creo que sí, tío. Vamos a meter bibliotecas a saco. Que además también ayudan a la velocidad de conversión y tal. O sea que... Ni tan mal, ¿no? Fíjate, estas son las que más puntos de investigación nos dan. Todas las que podamos. Que algo se notará, ¿no? Y así sacamos más innovaciones. Que eso está perfecto. Ahora que estamos ganando pasta. Vamos a intentar terminar de destruir todo esto. Están aliados entre ellos. O sea que... De esta guerra deberíamos poderlo pillar todo de golpe. Pero ya digo, es que no tengo más... Eh... Tropas, tío. O sea, salvo que saquen mercenarios. Que podemos hacer que los mercenarios sean más viables en realidad, ¿sabéis? En plan... Tratando de... Abratar su coste con algunos modificadores y eso. Pero... ¿Y qué tal estamos? Deficiencia... 73. Es que no está mal, ¿eh? Probablemente podamos pillar más, tío. Rollo... Eh... En avances religiosos o alguna... Sí. Rollo aquí pillaríamos bastante más. Y en oratoria también, ¿no? Bueno, sobre todo avances religiosos. Mira, lealtad de personajes. Es que hay cosas muy chulas. Que no estamos pillando. Y no creo que pillemos. O sea, yo estoy bastante seguro que nos vamos a meter por esta rama. Estoy... De hecho, es que lo vamos a hacer. Yo os lo adelanto. Eso sí. Vamos a intentar terminar todo esto. Vale. Gobernante en Lusitania. Y baja la lealtad. Es como de coña, tío. O sea, con esta provincia llegamos desde el principio de la partida. Prácticamente. Ya van a ser todos druidas. O sea, aquí realmente se están convirtiendo bien. O sea, se están integrando bien. Lo que no sé en qué momento nos empezaron a dar más tropas, ¿sabéis? Esta está creciendo y esta está decreciendo. Pero este es bastante buen gobernante, tío. No pone de su parte. Puedo cambiar la corrupción, ¿no? O sea, a esto, a trato severo. ¿No? Y que... Y que esto suba por sí mismo. Yo que sé, tío. Vale, vamos a atacar. Sí. Igual pillo a algún mercenario, también os digo, ¿eh? Por acelerar la cosa. Rollo estos mismo. Deberían ser baratillos. No se han recuperado todavía. Vale, pues vamos a pillar estos mismo. Si es que nos da igual ahora mismo... Si tenemos que contratar a algún mercenario. Que ha sido en orgía. Este ya sabéis cómo va. Me asediarán alguna provincia de mierda. Y me quitarán todo. Estas son las levas. Vamos a intentar defender un poco el territorio. Con estos. Rollo que no me empiecen a asediar todo de gratis. ¿Sabéis? Vamos a poner a esta señora cárida. Es que no ponen el trato severo, ¿no? Pero es como duro, tío. Que haya que poner el trato severo. Pero claro, si es que no son... Ni en nuestra cultura. Ni están asimilados. Ni integrados. Ni nada. Pero técnicamente, tío. Si nos vamos a las culturas. La nuestra tiene que estar ganando por barbaridad. De hecho, apenas quedan... Como eran los turdulianos esos, tío. Fijaros. Es que hay muchos que van a acabar desapareciendo. La cetáneo... Los turdulianos estos quedan 70, ¿sabes? Y antes eran súper grandes. O sea que al final como que... Nuestra cultura principal está muy tocha. Pero el resto no conseguimos que sea como muy dominante. Vale. Ya me extrañaba que ataquesen ahí. Hay que esperar a que acabe este asedio sí o sí. Mira, al final atacan. Y le damos un auténtico palizón. Curtido en la batalla. Consigue seguridad. Muy bien. Vale. Hemos terminado con el asedio. Estas ciudades están bien, tío. Aquí podemos pillar mucho... ¿Cómo decirlo? Podemos pillar un montón de... De eficiencia y investigación y tal. Porque hay mucha en esta... O sea, hay... O sea, esta ciudad es muy buena, tío. Emporion. Se la puedo ver. Me van a atacar. Están sin moral. Deberíamos ganar. Ahí está. Vaya paliza. Vale. Puedo ver la ciudad. Aquí está. ¿Veis? Como veis, tiene un montón de nobles. Un montón de ciudadanos. Está brutal la ciudad. Vale. Y con esto finalizaríamos la conquista de Cataluña, tío. Un momento... Es herejía. Este pozo se ha endiosado. Vale. Tenemos un rey dios en el norte. Vale. Aquí me están asediando y matándome gente, lo cual no me hace ni puta gracia. Pero bueno, supongo que va a compensar si terminan los asedios medianamente rápido. Esto es un mercenario que han pillado. Sigamos aquí. Ya que este ha sido más lento que el caballo del malo. Y ahí están los rebeldes romanos. Que por cierto, no he mirado mucho Roma. Está tocha Roma, tío. Igual en algún momento nos atacan, eh. También os lo digo. De hecho, sin el aventurarme demasiado, yo garantizaría bastante que nos van a atacar, tío. En plan... En algún momento. No digo que pronto, pero... Que puede pasar bastante fuerte. Bastante fuerte. El sacro de Emporion no quiero que sea nada bestia. Porque va a ser nuestra ciudad. Ahí está. Y con esto y un bizcocho, todo ocupado. Y terminamos la conquista de Empurias o de Cataluña o como lo queráis ver. Let's fucking go. Galia trasalpina. Hemos pedido una provincia aquí. Pues verás tú. Vale. Bajamos las levas. Pero sí. Los púnicos estos. Hay mucha gente aquí, ¿no? Pero bueno. Quizá podríamos darle algo de velocidad de asimilación. Pero es que... Yo qué sé, tío. Los mercs estos fuera. Al menos eso. Tenemos pasta para mercenarios y tal. Vamos a darle propiedades a esta señora. Madre mía. Si con eso basta. Me doy con un canto en los dientes. O sea, va mirándola ahora. Pero no es pronto. Tenemos bastante pasta, tío. Vale. Vamos a meter más bibliotecas, tío. Dios en ocurri. Fijaros. Ahí va. No quería hacer eso. Esta velocidad de conversión, ¿no? O sea, todo lo que... Bueno, es que... Claro, no renta mucho. El mercado, ¿no, tío? Metemos mercados donde podamos. Ah, no. Aquí realmente en Sejeda no puedo meter mercados. En Sejeda teníamos que meter acueducto, corte de justicia y granero. A ver. Acueducto. Corte de justicia y me nos falta un granero. Vamos a quitar el campo de entrenamiento. Y metemos el granero. Ahí está. Vale. Y aquí en Ilubertis creo que estábamos terminados. O sea, nos da un poco igual. Vale. Esto de Sejeda nos va a dar ruta de importación y un espacio de construcción extra. Está bien. Vamos a acumular dinero. Y probablemente hagamos más bibliotecas o ya veremos. Pero bueno. Ya quedando mejor el mapa. Obviamente nos podemos expandir más por Cartago y nos podríamos meter en la Galia si quisiéramos. Sobre todo esta zona es importante pillarla porque hay como varios lugares sagrados. ¿Qué tal vamos con las conversiones? Mira, ya se empieza a convertir esta zona por fin, tío. A ver. Sí, tío. No muy rápido. Pero bueno. Al menos se convierten, ¿sabes? Será la religión dominante pronto. Y tal. Y luego lo que me sorprende son estas ciudades. Bueno, las ciudades ya están convertidas. Solo faltaría Carta. Que dentro de lo que cabe está bastante bien. Sí, no va muy rápido. Pero es que es una ciudad súper poblada, tío. Fijaros, es que tiene muchísima, muchísima población. Pero vamos a meter una biblioteca. Sí. Que algo hará. Un poco de velocidad de conversión. Pero sí, es que esta ciudad ha sido un poco dura. Nuevas avances cívicos. Más capacidad de población. Entre otras cosas. Eso está brutal. Porque estábamos a punto de hacer demasiada gente en algunas ciudades. Más con pedagogía. Por ejemplo. Y así ya terminamos todo esto. Lo de la maravilla me da un poco igual. Esta creo que no la vamos a pillar. Pero el salario gobernador sí que lo quiero, tío. Que al final es ganar más pastuque. Ahí está. Y terminamos la misión. Crecer Tarraconensis. Estabilizar y crecer Mauritania. Eso me gusta. Vamos a hacerla. Y aquí en Segeda. Pues a ver qué le podemos meter. ¿Qué tal está aquí la población? Vamos a meter un señor mercado, yo creo. Es que es velocidad de conversión. O sea, renta, tío. Renta y bastante. Vale, tengo algún casus belli. Seguimos teniendo casus belli por estas zonas. Serían aliados entre todos. Sí, pero igual ahora les puedo ganar. Aunque, joder. A ver qué cantidad de población que tienen. Tengo que darle un título a cara. Que va a ser este de aquí. Cara, cara, cara. Un tal cara de buscar. Caro. No es este. Es cara con K. Puede haber un buscador aquí, ¿no? Ya que le prometí un cargo, pues yo qué sé. Vamos a dárselo. ¿Y dónde está? Va a ser... Es una puta mierda el cabrón, tío. Pero bueno. Le voy a darnos esto un montón de lealtad. Alces marciales. Perfecto. Esto no lo voy a pillar, como digo. Más impuestos nacionales. Y luego el gobierno limitado. Y empezaremos a meternos por esto, ¿vale? Que aquí podemos producir mucha más población. Velocidad de ascenso de la población. Está muy bien. Colonia E. Velocidad de migración de la población. A la estela en realidad igual no está tan bien. Igual me he calentado. Pero es que aquí hay cosas muy buenas, tío. Joder, es que esto es muy bestia, tío. Menos costos de construcción. Más capacidad de población. Bueno, tampoco es tan loco, tío. No sé, igual no tiramos por aquí, ¿eh? Bueno, velocidad de conversión de la población del 10%. No sé, está bien, tío. Pero es que mejorar las maravillas es un poco sin más. Pero mira, aquí lealtad de provincia permanente, ¿sabéis? Creo que eso puede estar bien. Vale, pillamos el gobierno limitado. Y con esto ya terminamos por la parte izquierda. Vale, ¿qué nos pide la misión esta? Asentamientos agrícolas en Rubutis. Que esto es al sur, ¿no? Claro, está bien esto, tío. Si podemos estabilizar esta zona. Asentamiento agrícola. Supongo que aquí ya los tenemos. Se conviertan de una puta vez. No, en verdad de conversión estarán bien, ¿no? Si es que es paciencia. Supongo que la larga rentará. Y nuestras provincias nos darán un montón de levas que flipas. Pero claramente, de momento, no está siendo el caso, ¿no? Joder, esto es una mierda, en realidad. Lo puedo cambiar ya. Que ya le he dado el cargo que le prometí. Lo cambiamos y ponemos a alguien que sea la caña. Tutor real. Es que pone a ese tío, sinceramente. En nuestras investigaciones. ¿Qué tal vamos de eficiencia? 78. Va bajando, va subiendo. Como siempre. Cosecha abundante. Pues mira, pastuti por aquí. Vale. Vale, más cosas. Biblioteca y mercado en Rusaldir. Que no sé dónde coño es eso. Aquí. Aquí hay que meter una biblioteca y un mercado. Biblioteca y mercado. No quiero ganar corrupción en el gobernante nunca. Es una absoluta mierda. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Vale. Pues no sé qué podemos meter hacia lo bestia, tío. Podríamos meter mercados, ¿no? Que nos da velocidad de asimilación. En plan, meter algunos, ¿sabéis? Nada muy loco. Tío, ¿y a qué lo importante es esto en principio? Pues yo qué sé. Vale, nos metemos por aquí entonces. Ahora tengo mis dudas. Tengo bastante curiosidad. Eficiencia de investigación máxima. Pero claro, es que no estamos tampoco pillando mucha... O sea, me molaría eso. Rollo lealtad de provincias, integración de la gente... Probablemente esta está bien también. Augurios más potentes. Profanar templos se va a restaurar 10 de estabilidad. Hay cosas muy locas, ¿eh, tío? Que no he investigado mucho, la verdad. De hecho, esta es la partida más lejos que llevo en lo que va de... De actualización de la 2.0 y tal. Vamos a tirar por cívicos todavía, ¿o qué? Bueno, aquí nos ha faltado esto. Tiempo de construcción e impuesto nacional. Bien, influencia política mensual. Más producción de ciudadanos. Mira, en general, esto nos va a chetar la población, ¿no? Eso va a estar bien, tío. Eso va a estar bien. Vamos a darle caña. Religión. Más o menos estamos bien. Estamos entrando ya en Mauritania y tal. Cultura. Pues los turretáneos ya van apareciendo por ciertos lugares. O sea que ni tan mal tampoco, ¿sabéis? Vale, frutos de rutubis. Y el asentamiento este. Que hay que darle. Vale, granero. Safim ha de ser capital. ¿Dónde coño está Safim? Aquí. Ha de ser capital. Y ha de tener dos graneros. Vale, vamos a hacerlo. Y aquí esto me da un poco igual. Dos bibliotecas en Rusadir. Que era aquí. Vale, le puedo meter otra biblioteca. Habrá que hacerle un edificio más. Bueno, vamos a ir dejando. Que llevo casi una hora de capítulo. La verdad. Pero es que vicia, tío. Está muy guapo este juego, tío. Y vicia. Quieras que no vicia. Y me apetece seguir jugando. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.